En este partido nos sentimos un poco, si ustedes supieran, libres, un poco despejados, porque nosotros sabemos que no tenemos nada que perder, ya dar en adelante es simplemente darlo todo por el todo. Yo pienso que fue una pequeña baja lo de Zutno, porque él se mantuvo con nosotros en la alta y baja durante el partido, y en muchos juegos importantes, él aportó al máximo, pero nada, como uno dice, hay que seguir hacia adelante y tratar de trabajar con el material que nos queda, que es un material muy bueno, y trabajamos en conjunto siempre con la directiva de nuestro dirigente. Entonces, nuestro nuevo refuerzo hizo un excelente trabajo, no se le pudo haber pedido más de ahí, y pudimos todos colaborar con la ayuda que él nos dio. Llegaron a la mitad ganando de 20, pero en el tercer cuarto bajó un poco la intensidad de la defensa. Los soles por poco y le empatan el partido en el último cuarto. ¿Qué pasó en esos últimos minutos? ¿Qué le dijo el dirigente para poder obtener la victoria en el día de hoy? Bueno, como todos saben, el baloncesto es un juego de racha, de alta y baja, simplemente hay que saber reaccionar ante los momentos bajos, y cómo tú te mantienes en equipo. El dirigente simplemente nos pidió defensa, porque nosotros podemos meter 5 puntos en el juego entero, pero si yo meto en 4, ganamos, aunque tengamos una mala noche ofensiva. Entonces nosotros nos mantuvimos en la cabeza y tratar de proteger el balón, que es lo más valioso. Rainer, te mantuviste la primera mitad, llevando el tiempo del juego, llevando el equipo, y en la segunda mitad te vimos más agresivo, sobre todo en el último cuarto, en los últimos minutos del último cuarto. Te pusiste la capa de héroe, notaste unos disparos importantísimos cuando el equipo de los soles venían en pegada. ¿Cómo te enfocaste para anotar estos disparos en estos últimos minutos? Bueno, esos son disparos rutinarios que yo tomo día a día, simplemente la oportunidad que se me brinde. El dirigente siempre me dice que cuando tenga la oportunidad que lo tome, que no esté entre dos, si voy a tirarla, que la tire, si no, que no la tire. Entonces cuando venga la oportunidad, que simplemente tenga la decisión y que la lance, que él nunca me va a reprochar si falla un tiro. De la única manera que me reprocharía, me llevaría al banco si tengo una mala gestión defensiva. La ansiedad y la presión de jugar en el club donde tú creciste, jugar ante tu fanaticada y contra los soles, que es del equipo local, pero tú que eres nativo de Villajuana, háblanos de este momento y de esta experiencia, ahora en playoff, porque ya lo hiciste durante la serie regular. Bueno, significa mucho para mí, porque ya este fue el club y la barriada que me vio crecer, ser deportivamente hablando. Y entonces, para mí me hace un privilegio estar aquí, poder brindarle lo que yo puedo aportar en la cancha y saber que cada vez que yo entre en la cancha, principalmente esta, dar lo mejor de mí, porque yo nunca sabré cuándo será mi último partido. Entonces dar lo mejor de mí para ayudar a mi equipo. Entonces tomar esos disparos abiertos en los últimos minutos del partido fue lo que me tocó hoy, pero mañana puede ser una gestión defensiva, tomar una falta ofensiva, lo que sea. La verdad que deciden de mí, he sido lo haré y con mucho más gusto en la cancha que me vio crecer. Bueno, ya por último, ganan este, ahora se tienen que enfrentar a los leones, que ya le ganaron a ustedes el primer partido. ¿Cuál va a ser el enfoque y el trabajo de ustedes, ya que jugaron contra ellos la primera vez y ya vieron cómo juegan ellos? ¿En qué van a trabajar ustedes para tratar de ganar este partido y salir con la victoria? Bueno, yo pienso que debemos controlar lo que podemos controlar. Y eso es la defensa, como ya había dicho. Y tratar de hacer un enfoque en lo que ellos no hicieron bastante daño. Yo pienso que ellos no hicieron mucho daño en los lanzos del 3, y en lo cual muchos de ellos fueron muy abiertos. Entonces debemos saber cómo reaccionar ante esa gestión. Ellos tienen buenos lanzadores, del 1 hasta prácticamente el 5 la tira, el único que es el zurdo la tira prácticamente de 3, pero no llega a ese alcance. Pero después en la banca vienen jugadores que hacen lo mismo. Entonces debemos enfocar eso. Como ahora en los soles, nosotros lo que hicimos fue que cerramos más la zona, porque tienen menos tiradores. Ahora con un ya vamos a tener que abrir la zona. Entonces eso va a requerir de más defensa de ayuda, y debemos trabajar eso durante el año.